¡Ey! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Po de capacidad! Papito, está como cargado, ¿eh? Usted es como que más suelto y más escandaloso. ¿Y qué está pasando? Estamos escandalosos. ¿Están lucidos porque tenemos visitas? ¿Será eso? Sí, estamos lucidos, estamos lucidos. Tenemos casa llena. Ahí, pero literalmente llena. Aquí estamos. Lo único que falta es, no sé, Warren, ¿qué pasó con los, con los sanduichitos de mezcla? Ah, está acá. ¡Qué cafecito! ¡Ven camino! Bueno, pero aquí tenemos la, la personalidad que nos acompaña hoy. ¿Qué puedo decir? Sí, desde recibir dos nominaciones al Latin Grammy 2022 por su disco y documental Bailahora, Mis Pies Son Mi Voz. Ah, no, Mis Pies Son Mi Voz. Mis Pies Son Mi Voz. Ha participado como artista invitada en varios videos musicales de renombrados cantantes internacionales, Mi Santa de Romeo Santo, Rey de Tiburón de Mana, y Deja que te bese de Marc Anthony y Alejandro Sanz. Y puedo seguir por ahí dando el resumen, pero vamos a dejar que ella nos hable y nos explique, ¿correcto? ¿A quién tenemos aquí? ¡A Ciudy! ¡Ciudy! ¡Los Frescos! Buenos días y bienvenida a la Casa de los Frescos, del jangueo de Puerto Rico, lunes a viernes, 6 a 10. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¡Pero qué delicia levantarse uno por la noche a la gente! ¡Claro con esta energía! Pero que tú, o sea, tú desde que llegaste en la topía te la machaste, o sea, you're matching, o sea, pero bueno, es que esta energía si uno no se macha con ellos y así es todo. Bienvenida a Los Frescos, ¿cómo te encuentras? Y gracias por tu visita. Bueno, encantada de estar aquí en Puerto Rico, de hablarles un poco de mi trayectoria y de venir por primera vez con mi compañía en noviembre. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ustedes saben que este programa empieza fuera del aire, o sea, aquí estuvimos hablando del nombre, porque el nombre de Ciudy... No es común. ...no es común. No. Entonces, ella nos explicó... ¿De dónde sale? De dónde sale, y yo me quedé pensando, si mi papá hubiera hecho lo mismo, sabrá Dios como yo me hubiera llamado. ¿Verdad que sí? Pero, explícanos cómo fue, con unos cinco letras. Bueno, unos abuelos muy creativos, mi madre se llama igual que yo, se llama Ciudy, y ella cuenta que mis abuelos sacaron cinco letras del diccionario y jugaron con ellas. Ahí, como decimos nosotros, random. Cinco letras. A ver, a ver qué es lo que más les gustaba, y salió Ciudy. All right. ¡Sí! La pusieron difícil. Suena como de ciudad, ¿sabes? Como de, ya, mi fiesta, suena allá. ¿Sabes qué es muy gracioso? Porque se escribe totalmente diferente a ciudad, pero recuerdo hace años, unos cantadores andaluces, no había forma que se aprendieran el nombre, y llega un cantador y dice, pero si es muy fácil, es como ciudad, pero con I. Ciudy. Y yo, salgo, pero se escribe con S, con Y, totalmente diferente. Mira, pero Ciudy, es que tú, qué bueno que tus abuelos eran como de un corte, como de poético, porque, sí, como tú mencionaste, dijeron, es un nombre que nació del amor, le dieron, está precioso. Artista, familia artista. Pero yo, conociendo a mi abuelo, que era bien puesto para estar haciendo chistes y cosas, dijo, mira, cogimos cinco letras y salió tu nombre, huevón, sin H. A mí me hubiera tocado algo así. Si a mí me hubiera salido cinco letras, yo hubiera salido chavón también. Así que qué bueno que tenía, o sea, que estaban puestos para el amor y para la poesía. Está bueno. Es básicamente lo que ha seguido siendo tu vida artística, entonces. Así es. ¿Desde cuándo empiezas con esto del baile y la expresión? Como dice, como dice, ¿cómo es? Mis pies son mi voz. Mis pies son mi voz. Qué lindo eso. Sí, es súper bonito. Mira, la verdad desde pequeñita crecí con el flamenco en casa. Mi madre dedicó su vida a la difusión del flamenco. Es bailaora también. Es bailaora. Uh. Y ella dedicó su vida a difundir el flamenco en Venezuela, productora de espectáculos. Entonces, como que de chiquita siempre estaba en gira, en tour, en teatro, y como la forma de yo mantenerme más cerca desde Venezuela, de lo que era la raíz o la pureza del flamenco, era a través de mis zapatos del flamenco, del zapateo. Y siempre fui como muy percusiva y como muy, mi aberración era el tema de los pies, la percusión. Y bueno, a medida que fui desarrollando como mi, digamos, mis propias propuestas teatrales, todas se han basado mucho en los pies. Por eso, mi último documental, que es el que nominaron a los Latin Grammys, se llama Mis pies son mi voz, porque muestra ese detrás de escenario de lo que es una producción teatral como la que hacemos, pero que muchas veces ves a la bailadora y estás viendo a la mujer que se mueve bonito al frente, que baila el vestuario, las luces, pero resulta que soy, pues en mi caso, soy muy partícipe de la composición musical y que muchas veces nace desde mis pies. Le ponen melodía a muchos cortes que yo creo con los pies, con el zapateo, y bueno, es muy interesante porque es como descubrir la parte del músico que hay detrás de la bailadora. Totalmente. Que es un... Oye, y eso, yo no sé si ustedes han visto, pero, bueno, para ti será ya, ¿verdad? Pan comido, pero es difícil, es difícil. Sí lo es, es un entrenamiento complejo. Exacto, hay que, hay que entrenarse, de verdad. Yo trate de bailar una vez. Ah, no, pero si tú no bailas ni merengue malo, te vas a poner a bailar flamenco, tú eres loco. Óyeme, me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, tú no pierdas el tiempo. Los mulos, yo decía, pero que yo, pero Miguel, mira, oye, Miguel, los mulos nada más, sabes que yo te iba a preguntar, así, esto, esta es la parte banal de la conversación, sí, sí, porque es totalmente fuera de, de la parte esotérica, de la expresión, de, de la dinámica, esto es banal. Pregunta, lánzala. Los tobillos, los talones, después de una noche de, ¿cómo terminan? No, no se desbaratan, no se desbaratan. La verdad, si tienes buena técnica, ya, no te van ni a doler los pies, obviamente hay un trabajo muscular bastante poderoso, es lo que estás hablando. O sea, que los músculos funcionan como una especie de shock absorber o algo así, no, no sé, te pregunto en serio. Es como un entrenamiento, es un entrenamiento. Si tienes buena técnica, no te vas a, a destrozar los pies, inclusive, por ejemplo, el ballet clásico puede, puede romper los pies mucho más. Eso, eso es asesino para los pies. Mucho más que el flamenco. Sí. Cuando tienes una buena técnica, la verdad es que no te va a molestar ni la espalda, ni las rodillas, pero obviamente es como un atleta. Y la postura. Tienes horas de entrenamiento y tienes que estirar y tienes que, bueno, hacer todo lo que, lo que tu entrenamiento necesita. Por eso es que, que hablábamos que una bailadora tiene como doble entrenamiento. Sí. El entrenamiento de un músico, toda la parte conceptual y musical, pero luego el entrenamiento físico como un atleta. Es casi un atleta, totalmente, sí. Sí, definitivo. Después de ser la parte banal, porque yo las oigo, y a veces son los brincos estos de tan, tan, con los dos a la vez. Pero mira, no te creas que no es tan banal, cuando tú vas a ver uno de mis espectáculos, tú dices, pero yo, ya cuando vas por la mitad del espectáculo, yo no me lo puedo creer, que la adrenalina siga tan high. Claro, tú estás viendo atrás un baterista con el cajón, con todos los músicos, y tienen instrumentos, pero es que aquí el instrumento es tus pies, con el piso. Totalmente. Con el piso. Totalmente. El piso que nosotros llevamos, que mucha gente no lo sabe, es un piso acústico, que es mi súper instrumento gigante, porque es del tamaño de un teatro. En este caso, por ejemplo, venimos al Coca-Cola Music Hall, y antes de cuenta, le construimos un piso acústico completo, del tamaño del Coca-Cola Music Hall. En alguna ocasión, en alguna ocasión, yo trabajé como parte de la producción, y sonido de un show de eso, y había unos micrófonos, actually, debajo del piso. Totalmente. O sea, estratégicamente puestos para seguir el... Nosotros llevamos, por ejemplo, nosotros llevamos los micrófonos de piso, para todo lo que es mi cuerpo de baile, mi ballet, y yo llevo balitas, micrófonos, para poder separar mis pies, es tal cual como separas la voz, de un cantante principal, del coro. Entonces, para poder hacer esa separación, no te creas, los ingenieros que trabajan con nosotros, para sacar esa sonoridad que tú escuchas, de un teatro tan grande, la naturaleza del flamenco, viene de lugares muy pequeñitos. Como más íntimo. Claro, y cuando ya tú lo llevas, que mi trabajo durante 20 años, ha sido llevarlo a teatros, y a puestas en escenas, digamos, grandiosas, cuando tú sacas eso, toda la parte técnica, para que no pierda la magia, pero al mismo tiempo, tenga esa grandiosidad visual, no es fácil. No es fácil, y el teatro, extra, óyeme, la preparación, es complicado, ya de por sí una pieza, cualquier pieza que tú pongas, ya es complicado, imagínense, algo que tiene que depender, de lo que escuchas. Es lo que escuchas, lo que ves, y lo que ella transmite, porque, de todo esto que estamos hablando, esta es la parte técnica, y como yo digo, banal, pero entonces, acá vamos, a otra parte, que ya empieza con el movimiento, y no es el movimiento de los pies nada más, y no es la rítmica, que es bastante complicada, que igual que, nada más un percusionista, o alguien que conozca el trabajo de la percusión, puede entender los contratiempos, los tiempos de flamenco, trabajamos en tiempos de doce, con acentuaciones totalmente distintas, nosotros lo llamamos, los palos del flamenco, en los palos, digamos, en el flamenco, hay como un árbol, genealógico, y cada rama, nosotros lo llamamos palos, que son estilos diferentes, de cante, rítmico, entonces trabajamos por bulería, por solea, seguirilla, pero lo bonito, es que dentro de la compañía, nosotros hemos buscado, una sonoridad, que sea más actual, entonces en la compañía, viene flauta, también tenemos otros proyectos, que tienen guitarra eléctrica, entonces la sonoridad, es muy de vanguardia, yo estoy tan espetado ahí, pero de ahí, todos en primera fila, yo quiero, yo quiero, yo quiero de la primera fila, para una persona, siu discúlpame, para una persona, que nunca ha ido, a un show de flamenco, como yo, que nunca ha ido, o sea, que uno puede esperar, si yo voy a ir, que yo voy a ir, cuando tú ves eso así, de una majestuosidad, no, no, es que los vestidos, todo, todo, es algo completo, y es una montaña rusa emocional, eso sí, te lo digo, porque es un viaje emocional, el flamenco tiene un rango, tan amplio, va desde, puede ir desde algo muy pasional, y agresivo, hasta algo muy dulce, romántico, pero al mismo tiempo, con mucha adrenalina, mucha fuerza, los músicos que traigo, de verdad, son unos maestros, la composición está, José Luis de la Paz, que es uno de los mejores, guitarristas de estos tiempos, es un representante, que tú le das 10 manos, sobre la guitarra, es una locura lo que hace, él es el compositor, de toda la música, de flamenco, obviamente, guitarra acústica, nylon, flamenco style, y después, de la mano, también traigo a dos de mis compositores, aquí a Puerto Rico, en la banda, es Juan Parrilla, que él fue el compositor, de toda la música, Joaquín Cortés, cuando rompieron, con todo lo preestablecido, en el flamenco, es un súper visionario, y el que le guste de esto, y no haya oído, el nombre de Joaquín Cortés, ¿sabe qué? Google es tu mejor ayuda, porque hay mucho, para leer y para ver, y bueno, él también dejó un precedente, de romper, ¿no? Un poco con eso, eso preestablecido del flamenco, y Juan ha sido un precursor, en lo que es la música, para danza, en flamenco, muy evolucionada, y lo que van a ver, de verdad, es un contrapunteo musical, entre danza, baile, belleza, obviamente, con los vestuarios, y el ballet, que yo siempre digo, que el cuerpo de baile, son bailadoras extraordinarias, y guapísimas, traen como esa belleza, del flamenco, con lo que es, los mantones de manila, las batas de cola, pero también la parte musical, está como dicen ustedes, está muy cabrona, así es, así es, tú estás bien cabrón, definitivamente has estado aquí, y sabes lo que estás hablando, ¿eh? Ay, me encanta, Rosane, tú que no lo has ido a ver, de verdad, tienes que vivir esa experiencia, la primera vez que yo lo vi, es que, tú, cuando tú, tan pronto empiezas, ya tú estás, inconsciente, ya tú estás, en el asiento ahí, no, de verdad, es algo que, como que se te corre, te corre por el cuerpo, yo personalmente, llora, que llora también, en los momentos dramáticos, porque también los cantadores, tienen, bueno, lo que tienen aquí en la voz, lo que tienen en las palmas, o sea, son, son gente, como yo digo, son la élite del flamenco, ¿no? Lo que nosotros traemos, sí, y de verdad es, bueno, va a ser una, y tiene una dinámica artística, ellos en escena, hacen lo que hace un actor, o sea, un actor cuando tiene líneas, y tiene voz, o hacen lo que hace un mimo, o sea, que, como que muchas veces lo representan, con el movimiento de manos, con el movimiento del torso, con la curva de la espalda, con la, o sea, yo no, yo no sabría, yo soy simplemente un fan de Silla acá, qué bonito, desde, desde, desde el sitio pequeño, con un guitarrito, dos guitarristas, y alguien cantando, un solo cantador, y una sola bailadora, yo, yo soy fan de eso, desde, desde esa, desde la parte tan íntima, exacto, básica, así, básica en términos de número, ¿verdad? Y es precioso lo que estás diciendo, porque además comparto mucho esa visión, y justamente lo que nos gusta es mantener como esa raíz, o esa pureza, pero al mismo tiempo poder jugar con esos momentos muy, muy íntimos, y de repente esos momentos explosivos de grandiosidad, espectáculos, eso es bomba, eso es tirando bomba todo el tiempo, eso es una montaña rusa, es una cosa brutal, yo no, o sea, en mi casa yo no recuerdo que hubiese cultura de, de, de seguir el flamenco de cerca, yo supongo que debe venir algo ancestral de raíces o algo, pero igual que, o sea, porque yo me vuelvo, yo me vuelvo negro, afro, o sea, como no te puedo explicar cuando oigo un tambor de bomba, y oigo un buen toque bomba aquí, pero así, supongo que estas son las otras raíces, que uno tiene, porque tan pronto oigo el rasgado, el, changra, reguete, reguete, que te, que te, que te, que yo, oh, oh, ole, y sabes que pasa también, que el flamenco, claro, nosotros lo vemos como algo español, porque nace en España, pero la realidad es que es un arte muy mestizo, sí, o sea, dentro de, dentro de su pureza, tiene una mezcla de culturas, con los que todos, de alguna manera, congeniamos, porque además es muy visceral, es muy honesto, y todos de alguna manera conectamos con la honestidad, yo siempre digo que el flamenco es un arte donde las mentiras no caben, tú ves a una persona, es transparencia pura, totalmente, lo que tú ves ahí, es verdad pura sobre el escenario, entonces claro, eso es muy poderoso, sí, y la pasión con la que lo hacen, no, es que, te lo digo, tú, tú no, tú no puedes ver, y que la gente sea así, mira, pero yo estoy loca ya, mira, tú piensa, yo estoy loca de ir para allá, eso te iba a decir, porque si no, si no habías oído este tipo de conversación nunca, igual le debe pasar a muchos de los que nos están escuchando, o la única manera de entender, lo que ahora mismo no puedes entender, es date la vuelta, y míralo la primera vez, por eso era que ellos hablaban de las dinámicas, 4 de noviembre, Coacola Music Hall, Ciudy Garrido, así es, ya pueden conseguir sus entradas en tiqueteras.com, y bueno, decirles que si además nunca han visto flamenco, van a entrar por la puerta grande, como quien dice, van a ver algo muy, muy, muy especial, realmente es un espectáculo que llevamos 8 años girando, imagínate lo poderoso que es, es uno de mis espectáculos más curados, por así decirlo, así como la intimidad es cambiante, este espectáculo ha ido evolucionando, y el que traemos viene muy cargado de mucha reflexión, después de la pandemia, habla de un renacer, tiene mucho poder, mucho empoderamiento femenino también, así que bueno, invitarlos a todos a que no se lo pierdan, eso es, no se lo pueden perder, es que tienen que vivir esta experiencia, tienen que vivir esta experiencia, un regalo para su, de pareja, de amigos, de vecinos, de madre, de familia, está solo, para toda la familia, esto es que de hecho, esto es como una película, o una obra de teatro, que tú tienes que seguirle la trama, podemos hablar, y nos damos el vinillo, y tú es chéverito, pero cuando empiece no me hable, exacto, y sabes que nos ha pasado, que muchas veces dicen, bueno, traje casi que obligado a mi hijo de 15 años, 14 años, que son edades como a lo mejor un poco difíciles, que no querían venir, un flamenco, una cosa, a ver claro, se imaginan el vestido de pepas, las flores, o sea, como algo muy anticuado, y salen, pero siendo los fans, número uno, así que de verdad les digo, que es un espectáculo, para toda la familia, porque a todo esto, a todo esto, esto está acompañado, como dice ella, de una música, y unos músicos, ella anda con unos músicos selectos, pero es que, de todos modos, el músico que se dedica a eso, es selecto, porque eso no lo toca a todo el mundo, eso no lo interpreta a todo el mundo, no lo puede tocar, el que baila, o sea, el que baila, es selecto, eso no lo entiende todo el mundo, lo lo baila todo el mundo, así que si de 4 de noviembre, la que bajó la Missy Hall, boletos en tiqueteras, así es, ya los pueden conseguir, antes de que se agoten, y los espero en primera fila, que aquí nos vamos a dejar el alma, vamos allá, cómo te consiguen, cómo te consiguen en las redes, si, arroba Ciud y Garrido, además por ahí pueden ver toda la gira, Puerto Rico es parte de un tour, vamos a estar también en Nueva York, en Tampa, venimos de Miami, por supuesto, para que me acompañen a esos Latin Grammys, que vamos a ver, y nos ganamos este premio, oye, y Ciud y se escribe, S, I, latina, U, D, Y, griega, perfecto, Ciud y, pues ya saben, ya tú sabes, oye, que bueno, ya es que uno se pompea, ¿verdad? Uno coge esa energía, y usted ya como que, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ciud y gracias de ver la puerta con nosotros aquí en Los Frescos, y que sean más éxitos de los que ya tienen. Gracias a ustedes por esa vibra tan bonita, y bueno, nos vemos muy prontico. Y te echamos, y te echamos, como decimos nosotros, la bendición de Los Frescos, de aquí, después de que nos conociste para adelante, tienes que ir, con todo, si no, pa' qué. ¡Olé! ¡Toy, si no, pa' qué. ¡Giria Río! Este combo está loco, ha hecho en verdad, sí.